En septiembre del año pasado, el popular futbolista francés Kylian Mavappe hizo oficial lo que hasta el momento era un rumor. Está en pareja con la modelo transgénero Inés Rao, que saltó a la fama siendo portada de una revista muy famosa del mundo. De acuerdo a medios de su país, luego de finalizar su romante con la actriz Edma Smith, el futbolista ya no se oculta y eligió sus redes sociales para blanquear su amor. En el verano europeo se los ve juntos en su yate disfrutando de su amor. Y ante las críticas de algunas personas en la web, Mavappe anunció que no dará ningún tipo de entrevistas hasta el Mundial de Qatar 2022, porque sabe que cualquier medio le preguntará sobre su vida privada y no tiene ganas de dar ninguna explicación. Ante este pedido, solo hablará mediante sus redes sociales y compartirá lo que él prefiera. ¿Y qué opina usted de este futbolista muy famoso de Francia que ahora está participando en el Mundial de Qatar 2022? ¿Crees que se debe de respetar su elección? Déjamelo saber en los comentarios y no olvides suscribirte a este canal, Lo de Hoy RD.